Hoy esta mañana lanzó un bombardeo masivo que acabó ya con un centro de mando del Estado Islámico en Siria. Francia responde al Estado Islámico. El país galo bombardeó hoy masivamente un campamento del grupo terrorista cerca de la localidad siria de Raqqa, un lugar considerado feudo de los yihadistas en ese país. El objetivo destruido hoy en Siria fue un puesto de mando del Estado Islámico que servía también como centro de reclutamiento y depósito de armas. Además se alcanzó un campo de entrenamiento del grupo yihadista, según informó hoy el Ministerio de Defensa francés. En total se lanzaron una veintena de bombas desde 10 cazas, un ataque de mayor envergadura que los que hasta ahora venía haciendo la aviación francesa en Siria. Los bombardeos franceses se producen dos días después de la ola de atentados que provocaron al menos 129 muertos en París, mientras las autoridades continúan buscando a los responsables. En particular centra los esfuerzos de los investigadores un hombre cuya fotografía fue difundida por la policía para solicitar la ayuda ciudadana. Se trata de Salah Abdeslam, identificado como el francés residente en Bélgica, que alquiló el vehículo en el que los terroristas se trasladaron hasta la sala de fiestas Bataclan, el escenario más sangriento de los atentados. Abdeslam fue controlado en la frontera con Bélgica el pasado sábado junto a otros dos individuos, pero los aduaneros les dejaron marchar porque no figuraban en los archivos de la policía. El ataque habría sido, según el Ministerio de Defensa francés, comandado desde Siria y encargado a una célula yihadista en Bélgica. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.